Imaginan poder conocer India, conocer su cultura, sus bellezas, sus atractivos turísticos, eso lo está gozando Mariela Cerro. Le voy a enseñar a contar el 1 al 4 en hindú. A mí lo que me llama la atención de este país es la comida en la calle. Lo peor o lo mejor, no sé qué sería, es que esa comida callejera tiene estrellas Michelin, que ni siquiera restaurantes tienen estrellas Michelin. Sí, es que hay tanta cosa, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa conseguir una estrella Michelin? Hace lo mismo, tanto en Singapur, en Corea, Japón y en India. Está la comida en la calle y tienen estrellas Michelin los puestos. Y tienen más de 70 años los puestos de existir y han trabajado mucho. Y es barato, ¿no? Súper barato, aún con estrella Michelin. Imágenes en pantallas de Mariela Cerros, ella ya se encuentra en India, en la contienda. Muchas candidatas creo que todavía siguen llegando, creo que no están todas las candidatas. Para hoy ya tienen que estar. Ok, para hoy ya tienen que estar todas para la contienda final. Van a estar haciendo diferentes actividades, me imagino que tienen un gran itinerario. Sí, siento yo que es un poco complicado para las chicas porque, a ver, tienen que llevar un montón de maletas con toda su ropa, maquillarse ellas mismas, arreglarse, todo y cumplir al pie de la letra cada actividad que tengan en su día a día. Así que ahí estamos viendo imágenes en pantalla de Mariela. Y si le quieren dar seguimiento, ahí está Miss Mundo, Nicaragua, 2000, ¿qué año es, Marielita? En realidad, 2022. Sí, recordemos que... O 2021, por ahí. Primero le habían dicho que el certamen iba a ser en Dubái, luego lo cambiaron a no sé dónde, pasaron como tres países y al final se dio en India. Y bueno, lo importante es que ella ya está por allá, así que muy amor para ella. Entonces Mariela Cerros lleva con la corona de Miss Mundo, Nicaragua, con varios tiempos. Sí, no había podido. Ah, no sabía. La final del Miss World International es el 9 de marzo, exactamente el mismo día que la final de Miss Mundo, Nicaragua. Los dos concursos van a ser exactamente el mismo día y nada, pues me imagino que Mariela debe estar emocionada. Hay que ver cómo poder ver el programa, yo no sé si es solo en redes sociales, la hora, habría que ver en qué hora. Es importante, hoy es uno de esos días donde se ve realmente quién resalta, porque son 115 o 119 candidatas. Hoy es la ceremonia de bienvenida, así que hoy tienen que ir de gala, va a ser un momento muy bonito porque es la imposición de banda y un montón de cosas más que es muy ceremonioso Miss Mundo. Un poco aburrido y largo, aunque en esta ocasión en lugar de durar cinco semanas va a durar tres el concurso. ¿Por qué aburrido? Es muy aburrido, de hecho muchas candidatas que han ido al Miss Mundo, no es como el típico concurso de belleza donde las chavalas andan moviéndose, donde andan en esto, donde andan en lo otro, es más charla, es más como si fuese un tipo de capacitación. ¿Ah, sí? Sí. Como talleres. Exactamente. Pero sobre temas que tienen relacionados al evento. Sí, supongo. Sí, porque ellos como trabajan en proyectos sociales, me imagino que se enfocan mucho. Sí. Pero está bien porque es el giro del evento, es algo, es un conjunto más social, ¿verdad? Con un enfoque social. Claro, que busquen a la mujer integral más allá de su belleza física. Me gusta. Por otro lado, igual India, creo que ha ganado seis Miss World. ¡Wow! Tiene seis coronas en Miss World y en Miss Universo tiene tres coronas. En Nicaragua solo hemos tenido cuatro clasificaciones en el Miss World. Vamos a ver si se logra la quinta con Marielita. Una de las cuatro clasificaciones fue Cheney's, el año antepasado, que logró el top 40. Tuvimos una participación que es lo máximo que hemos logrado, es ser cuarta finalista en el Miss World. ¿Quién fue? No recuerdo, era una colochona morena muy linda, como Triña. No recuerdo el nombre, tal vez Eliezer me lo dice porque Eliezer debe de saber, muy bonita. En el año, uff, Eliezer sabe. Eliezer, elige a Cristina, ve, le dije yo, elige a Cristina, elige a Cristina Arguello. Elige a Cristina Arguello fue la clasificación máxima que hemos tenido, que es cuarta finalista, en el año mil novecientos y pico, noventa y algo, entonces vamos a ver, ojalá a Mariela le vayamos muy, muy bien. Ella es un mujerón, un mujerón, lo que pasa es que nunca se sabe qué está buscando en Miss World. Entonces vamos a ver este año.